Les pido, por favor, a ustedes, que recen por mí, y si entre ustedes hay algunos que no creen, y si entre ustedes hay algunos que no creen o no pueden rezar, o no pueden rezar, les pido, por favor, que me deseen cosas buenas. Para enviar mis DESP une guinea para mi camino. Gracias. Gracias. Gracias a todos. Gracias a todos los que Experience AMERICA. Gracias.